En el Caquetá vamos a conectar más de 300 colegios. Para este, solamente este primer año, son más de 100 antenas que van a quedar instaladas. Se visitó algunos centros digitales comprometidos con la conectividad del área rural y nos sentimos orgullosos, San Vicente del Caguán, de la visita de la ministra. Zonas digitales que también están funcionando y también nuestros niños y jóvenes van a poder tener chips para estar conectados. Hemos recibido por parte de la ministra la noticia de recibir 800 computadores. Va a transformar su realidad, va a seguir aportando a su formación integral y a su desarrollo como niños, niñas y adolescentes que tanto lo necesitan. Estuvimos en San Vicente también, mirando hogares conectados. El apoyo tan grande que vienen a dar porque ya con esto ya es una ayuda muy grande para las familias de escasos recursos que necesitan para que sus niños estudien. Y pues un proyecto muy excelente que gracias y que Dios los bendiga por traer esa bendición a nuestra comunidad. Lo que a mí me gustaría y como les digo... El Caquetá dejará en muy poco tiempo de aparecer en la lista de los departamentos no conectados. Ese es el compromiso que tiene el presidente de la República, Juan Duque, y ella como ministra de las TIR, de traernos la tecnología, la conectividad al departamento, para que nuestra juventud, nuestros niños que viven en este lugar puedan continuar sus estudios. También nos acompañan los operadores para revisar cada uno de las localidades de los puntos y ver cómo podemos seguir avanzando.